Música 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 De esos pines que se ven aquí Esos que se ven ahí Esos que se ven ahí Esos son los que sostienen esa torregrúa 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 Ahí van a hinchazar y se la van a ir subiendo Ay Dios Yo no me le subiría una vaina de esas No Y por quienes salen Y aquellos manes están haciendo el tanque Del agua Música 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 Música